En el fútbol se gana, se empata y se pierde. El análisis hoy también va hacia el cómo perdió a Atlético Nacional y eso sea una consecuencia que genere incomodidad, profesor. Buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitar al profe Sánchez por la muy buena estrategia y el muy buen sistema que empleó para contrarrestar nuestro juego. A él y a sus jugadores, la verdad que darle mucho crédito. Me imagino que durante la sesión hablaremos de cómo fue el juego. Pero antes, la verdad, ofrecerle mis disculpas a toda la gente nacional por el primer tiempo, horrible, desastroso primer tiempo. Yo creo que el equipo ni jugó bien ni compitió bien. No estoy muy seguro de las razones. Las voy a, seguramente, viendo el partido, las voy a ver más claras en el video. Pero no creo que nuestra gente, nuestra hinchada, merezca un primer tiempo como ese. Profesor, buenas noches. Haciendo referencia a ese primer tiempo, creo que hoy gran parte de la hinchada Atlético Nacional vieron el equipo que por ahí, por momentos, se podía tener como titular con tres jugadores en el medio campo de buen pie, como Sherman, como Harrison y como Edwin Cardona. Y el hecho era defenderse con la pelota de tener esa tenencia y no aparecieron y se volvieron más individualidades que colectividad dentro del terreno de juego propio. Bueno, me parece, Julio, que como siempre, esto es de opiniones, ¿no? Y es una opinión muy respetable. Pero yo creo que el principal problema en el primer tiempo fue, para sorpresa nuestra, ellos deciden jugar un 4-4-2 y ponen a Mateo Uribe por fuera. La verdad que, para mí, personalmente, fue una sorpresa. Conozco a Mateo Uribe como un volante central, con muy buena recuperación, pero elogiable el fútbol aéreo. Entonces, cuando lo íbamos a presionar, la jugaban en el largo con Ángelo, que creo que también merece unas felicitaciones, porque ha mejorado ostensiblemente de aquel jugador que tuvimos acá, y el que es hoy. Aguantaba muy bien la pelota y yo me equivoqué en la selección del medio centro nuestro. Yo creo que para ese fútbol directo necesitamos un medio centro que, al momento del juego largo por arriba, pueda disputar la pelota por dentro o por delante de ese jugador. Creo que para el segundo tiempo lo corregimos con Daniel y ya no nos ganaron. Ya, básicamente, el partido cambió a favor nuestro y se convirtió en un juego de posesión en la mitad de cancha de ellos, pero ya demasiado tarde para nosotros. Entonces, yo considero que ese era el principal problema. Ahora, a eso se le suma lo que usted acaba de decir. No tuvimos, de pronto, muy buena circulación y, sobre todo, no tuvimos penetración. Técnico, muy buenas noches. Quiero preguntarle por el rendimiento individual de este Atlético Nacional. ¿Qué percepción tiene? Porque en relación con partidos anteriores uno ha visto que hoy en la lista no aparece un Bernal, que futbolísticamente no lo dio el rendimiento de anteriores partidos, un Valencia. ¿Y a qué puede atribuirlo si está o no de acuerdo conmigo que el rendimiento individual ha bajado mucho? Porque para ser un conjunto, primero la parte individual debe funcionar. Y por eso no se ve un conjunto. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero que todo, aclararle que Alejandro no está porque estaba suspendido. Pero yo creo que en el juego anterior, contra la Guaira, fue uno de nuestros jugadores más influyentes. Pero sí creo que hay muy pocos, tendría que pensarlo muy detenidamente, que estén al nivel de torneos anteriores. Y pues como lo dije anteriormente, en otras ruedas de prensa, a seguir trabajando y a generar el mejor escenario posible de trabajo para que esas individualidades mejoren su rendimiento. Y que el colectivo también, al sumar todos esas individualidades y el mejoramiento de los mismos, podamos como grupo colectivamente mejorar. Profesor, muy buenas noches. Gilberto Arenas, Plan Informativo de Carrusel Caracol. Antes de la pregunta, una curiosidad. Usted siempre viene y nos acompaña y nos atiende, siempre muy atento. ¿Por qué nunca más volvió un jugador a acompañarlo y compartir con otros esos conceptos? Y ya la pregunta, usted hace poco nos anunció que estaba implementando cambios en el estilo, en la forma del trabajo del equipo. ¿Nos reitera más o menos lo que se pueda conocer y si le está dando resultados a esas variantes que usted está implementando en el trabajo de la semana? Profesor, si quiere yo le ayudo con la primera pregunta. Porque la zona mixta está abierta 10 minutos después de concluido el partido para que conversen con todos los jugadores. Y ahí pueden utilizar a los jugadores. Hablan con 4, 5, 6 jugadores. Y por eso se decidió, porque los mismos jugadores dicen, si atendemos allá, ¿por qué tenemos que también venir a la rueda de prensa? Ese es el motivo, Gilberto. Gracias. Hoy se tomó con el resultado que acompañó Jópez, ¿no? Yo solamente le sumaría a eso que hay una práctica ahora aquí en el equipo y son los baños contrastados. Y es una obligación y eso siempre se toma mucho tiempo. Entonces, me parecería a mí que sería hacerlos esperar y de pronto falta de respeto. Hemos hecho varios ajustes al entrenamiento, trabajamos la capacidad del trabajo más analítica ahora. Y por los resultados, pues podríamos decir que no, que por ahora no está dando muy buen resultado, valga la redundancia. Pero yo creo que hay otras razones fundamentales o más importantes por las que de pronto no estemos en ese mejor nivel. Pero también aspiro y es más que mi preocupación, algo en lo que me debo de ocupar, más que preocupar, y es en tratar de mejorar al equipo. ¡Gracias!